La presidenta del sistema estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, hizo un llamado a reforzar la sensibilización para que la población fomente la cultura de la prevención y tenga más y mejores oportunidades en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Invitó a las mujeres a autoexplorarse y a conocer las señales que el cuerpo les mande para estar alerta contra el cáncer de mama, ya que el cuidarse era la mejor manera de quererse a sí mismas y a sus familias. La señora Rebeca Rodríguez Herrera recordó que un mal diagnóstico retrasó iniciar con su tratamiento, pero el conocer su cuerpo la alertó a algo que no estaba bien y ahora varios años después de una lucha frontal contra el cáncer de mama.